En el bloque un día más, intentando sobrevivir Es la vida que vivo, no la vida que elegí El barritón cayó sin salida, yo buscando por dónde salir Yo buscando por dónde salir No hay sueldo mínimo, sigo arriesgando mi libertad No quieren que les hagas daño, pero quieren oír la verdad La verdad sí duele, un día mi zapa prima sí que duele Llevo todas las mañanas, trajo con junkies y madre mía como huele Me suelo a la polla metas tanto que estas drogas duelen Otra vez me han tirado abajo, lo guardo en la puerta Mamá llorando, eso sí que duele Pero nadie entiende mi dolor, con tapices lo hice mejor Pero no me escogieron, puede ser de diferente color Otro tipo de dolor, que nadie nunca va a entender Por eso soy mi propio jefe, en el contrabando así me puse a vender Tengo a tu piba en el trabuja, calgo de perico si quiere oler En el bloque un día más, intentando sobrevivir Es la vida que vivo, no la vida que elegí El barrio está en un callejón sin salida, yo buscando por dónde salir Yo buscando por dónde salir En el bloque un día más, intentando sobrevivir Es la vida que vivo, no la vida que elegí El barrio está en un callejón sin salida, yo buscando por dónde salir Yo buscando por donde salir Que me estáis vacilando Tengo a mis menores salvajes en el contrabando Machetes afilando Que coño me estáis contando Si pasas por el huti no me ves Es que en el trap has droga cortando Es que en el trap has droga cortando But back to the drilling Otra vez en el bando sirviendo Machaca no coge el teléfono Otra vez de los guardias corriendo Y me acuerdo esos días de canijo Con los locales de atrás Y yo en mi cabeza ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar, no voy a parar Si lo entiendo ascombró y ando con el pincho Prima algo se va a pinchar Si algo es la camilla que va a acabar Si algo es la camilla que va a acabar But fuck that Me tuve que coger un paquete Aunque tener cuidado con los secretas Que me quieren entre grilletes Billetes Todos los días pensando en billetes En el callejón Intercambiando sustancia por billetes I'm scared, scared I'm back on a block Estáis hablando de Glocks Pero son navidades Y no tenéis ni pa' tu run, run When you see the gang, let's run, run Bebiendo ron por Madrid Porque a estas horas no encuentro ese rock Oh no I'm fresh and a team and dirty Desde pequeño ya play dirty Porque estas calles son dirty And it's a dirty game Barrio está caliente Y ahora ends his flames Sabes que la acabas de cagar But you're looking for who to blame Like what a shame Niggas get a bit of money And they ain't the same En el bloque un día más Intentando sobrevivir Es la vida que vivo No la vida que elegí El barrio está un callejón sin salida Yo buscando por dónde salir Yo buscando por dónde salir En el bloque un día más Intentando sobrevivir Es la vida que vivo No la vida que elegí El barrio está un callejón y salida, yo buscando por dónde salir Yo buscando por dónde salir En el bloque un día más, intentando sobrevivir Es la vida que vivo, no la vida que elegí El barrio está un callejón y salida, yo buscando por dónde salir Yo buscando por dónde salir